Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro Y no te cambio por nadie Y yo me quedo contigo Que no hay un sitio donde te va a ser justo Que es uniendo el trombrío, mamita ¡Síguelo! ¡Oyelo! Viajando para Catamarca, papá Vámonos a unas grandes carreras de ciclismo Con el chanchito ¿Cómo te llamas? Gonzalo Con Gonzalo Nos vamos a Catamarca, corriendo una carrera de más de 120 kilómetros, papá Que se caguen los hijos de puta Que hagan fuerza